Como portero he colocado a Mushu, porque simplemente tiene una media decente, no vale mucho y pues bueno, tiene 86 de reflejos y tal, puede estar bien, si no pues consiguen poner el portero que hay que os da la gana, la verdad. De central izquierdo he colocado a Kim Min Jae, que vale 4.000 monedas, pero es que tiene 80 de ritmo y 84 de físico, acompañándole un viejo conocido del año pasado como es Kalulu, que vale 3.000 monedas, pero que también tiene 80 de ritmo y 79 de defensa. Como lateral derecho he colocado a Lazzari, una carta que vale 1.900 monedas y pues que no está nada mal, 192 de ritmo y una defensa aceptable, para ser lateral no necesitamos más. Aquí es donde vienen los problemas del equipo. He colocado a Marusich, ¿por qué? Porque es que literalmente no hay otro jugador para poner en esta posición. O pones a Marusich, o ya pones a Teo, o como mucho el Mario Ruiz que sabió, pero no sé si todo el mundo tendrá suficientes monedas para ficharlo. Voy a colocar la 4, 3, 3, 4 como siempre, porque es la que me parece la mejor aim para hacer química este año. Como primer MCD he colocado a Zambu Anguisa, que tiene pues casi todo más de 70, exceptuando el tiro que como es va a ser MCD no lo necesitamos. Y tiene 81 de regate, 80 de defensa y 84 de físico. Y a su lado he colocado a una carta, también su picheta de este año, que como veis vale 5 de monedas, que es Makini, que sí que tiene todo más de 70, siendo lo que menos ese 74 de tiro, que tampoco lo vamos a utilizar mucho porque va a estar en el MCD junto con Zambu Anguisa. Como MCO he colocado a Mkhitaryan. A ver si es escribirlo. Vale, Mkhitaryan que vale mil monedas. Y pues tiene 82 de ritmo, 79 de tiro, 78 de pase. Para MCO yo creo que puede ir bien, además de que tiene 4, 4. Así que bastante decente Mkhitaryan, que tiene un país para el sol. En la banda derecha he colocado a un típico Lozano. Vale, que tiene mucho ritmo, como siempre, y un buen regate, y un tiro y un pase, pues bueno, normalitos. En esta banda izquierda he colocado al jugador del vermo Calcio, Boga, que vale 750 monedas. Y pues eso tiene un ritmo de centillo, porque es que tampoco hay mucho más para colocar por aquí. La verdad, y como delantero centro, he colocado a Deulofeu, claro. A ver, aquí la cosa sería poner el... Obviamente es muy caro, así que cuando se vaya este equipo de semana y empiece a ir a Deulofeu, yo pondría a Deulofeu normal.